Pará, pero ¿sí le tocas la guitarra? Sí. Ah, muy bueno. Yo toco el bajo. Ah, mirá. Bueno, chicos. Me tengo que ir. Lástima. ¿Usted les iba a decidir ir al barco de mi papá? ¿Barco? No, no puedo. Sigan sin mí. Bueno, vamos a estar todo fin de semana. Si te arrepentís, venite. No, no me van a necesitar. Pensalo. Espera. Está todo pago. Yo invito. Sacrificarse por el grupo no es sacrificarse. Gancia One. ¿Qué one sos? Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.